La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, empresas como Atlantic Cooper y Cepsa y la Universidad CEU San Pablo han abogado este miércoles por mantener un trabajo coordinado y una formación continua de cara a avanzar y aumentar la empleabilidad en Andalucía. En el nuevo modelo económico que se está abriendo paso ya, Andalucía tiene que tomar posiciones. Y tenemos que apostar por la innovación, por la tecnología y por la formación. Ninguno de nosotros podemos actuar de forma independiente, tenemos que hacerlo de forma coordinada. Y sabiendo hasta dónde tenemos que ir, creo que Andalucía tiene muchísimas oportunidades de seguir mirando de tú a tú a muchas comunidades autónomas. La formación para que la entrada en el mercado laboral sea óptima, conocimiento técnico, claramente, pero cuidado porque es obsolescente. Esta es la parte que tienes que cuidar con el app-skilling, el re-skilling, todo el aprendizaje continuado, el lifelong learning célebre, que es una pieza clave. Así se han pronunciado en un encuentro informativo organizado por Europa Press en colaboración con la Fundación San Pablo CEU, bajo el lema Mejora de la Empleabilidad y Acceso al Empleo. Las empresas asistentes han centrado su atención en la captación y retención del talento. Yo creo que el gran reto, desde luego, es la formación profesional en general. Y luego la formación profesional dual. Primero porque está totalmente enfocada a las necesidades de las empresas y luego la dualidad que se están formando a la vez que están trabajando. Está totalmente enfocada a la necesidad, que ya hablábamos que será ese primer gap, sino porque además desde las empresas nos permite ir viendo el talento. Y al fin y al cabo un país cambia cuando se crea empleo, un país cambia cuando se crea un buen empleo, un empleo que tiene un valor. El empleo joven y la capacidad de crear ese empleo joven es fundamental para el progreso de una economía. Para finalizar, y en cuanto a la holgura laboral, es decir, la diferencia entre el empleo deseado por los trabajadores y el disponible por las empresas, los participantes han centrado el análisis en torno a la formación en competencias transversales y la digitalización.